Siempre camino flexing por la street Aunque sos de la mitad, te ten en mi Como que medio tético el asunto, pero no tanto Como oscuro, pero ahora con el fondo blanco Mira, aunque había empezado así, esperaría lo que sea con mi Versace Pero yo pensé que por lo menos al principio iba a empezar como con todo, como fuerte ¿Se están contestando? Son refuerzos de ahí, están buenos Me gusta, me gusta, o sea, ¿cómo son esas contestaciones de ahí? Es que la Rosalía ahí usamos esas dos, taca, taca, me sirve y me gusta el Mucho Con mi Versace No, 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 es que el coro está muy bueno Es que está bueno, te pago, tiene las terminaciones de che De che O sea O sea, full referencia a Versace Yo pensé que nada más le iba a usar como poquito nomás Como para la francescita, la combi O sea, me gusta, quiero aprenderme ese corito No, no, no Me gusta, me gusta Aquí es el cambio que hemos visto en otras canciones, más o menos a la mitad Y ahora con toquillas Aquí, me gusta, me gusta el contraste de voces que se están haciendo aquí Que ahorita juntas Sí, ahí contestación ahora Mira, qué gran detalle eso de que terminara la oración de la otra Sí, mira, activándole todo ahí, saca, saca, saca Entro por la noche puesta pa'l derroche No sé si va a pasar, pero me gustaría escuchar a Tokisha con el coro, sí Buenas noches puesta pa'l derroche Tus pelos abanches La combi Versace Y las mejores amigas Me gusta Me gusta lo que están haciendo La combi Versace Es que la banda que le metes es como que te estás preguntando O sea, como la, la, como la hace el final de las frases Tokisha Me hace como pregunta Cheque, cheque Ok, es que yo Diferente No sé, como que sí tenía la expectativa de algo tipo lo que ya habían hecho antes Sobre todo por ser Tokisha, pues Pero me funciona un montón esto Fue más onda Rosalía, o sea, fue como que Tokisha Tokisha se subió a la onda de Rosalía Pero es que le quedó muy bien La supieron hacer muy bien Me gusta, me gusta Buena combi, buena combi La combi Versace Este, pues nada Eso es todo por este video, por esta reacción No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal Dejar sus comentarios Su canción favorita de Motomami Y nada, nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau